Las mujeres naturalmente son eróticas y sexuales. Hola, oyentes increíbles. Gracias por sintonizar nuestro podcast, donde exploramos pensamientos profundos y reflexiones que nos hacen pensar más allá de lo cotidiano. Soy tu anfitrión, Luigi Torres, y hoy tenemos un tema fascinante que seguro te hará reflexionar. La pregunta que nos guiará hoy es ¿Cómo podemos celebrar y liberar la verdadera esencia femenina en un mundo lleno de restricciones y expectativas? Entendemos que la vida nos coloca en diferentes caminos, y a menudo, las mujeres se encuentran con barreras que limitan su expresión sexual desde una edad temprana. La sociedad, la cultura y la religión a veces pueden ejercer presión, haciéndolas sentir cohibidas y reprimidas en su propia sensualidad. Pero aquí está la verdad. Las mujeres son naturalmente tan eróticas y sexuales como los hombres, y es hora de reconocerlo. Imagina un mundo donde las mujeres no sientan la necesidad de esconder su verdadera esencia, donde se les anime a explorar y abrazar su sexualidad apasionadamente. Esta es la visión que queremos compartir contigo hoy. No se trata sólo de liberar la sexualidad, sino de empoderar a las mujeres para que se conecten plenamente con su sensualidad única. Desde el principio, la sociedad tiende a imponer restricciones y expectativas, pero es crucial comprender que la naturaleza erótica y sexual no conoce límites de género. Cada mujer lleva consigo una energía sensual única, una fuerza que merece ser abrazada y disfrutada. La liberación de esta energía puede conducir a una vida más plena y satisfactoria. Imaginemos un mundo donde fomentamos un ambiente de apertura y educación sobre la sexualidad, donde las mujeres pueden explorar y comprender sus deseos y necesidades sin juicios ni prejuicios. Promover la autoaceptación y el empoderamiento femenino es esencial. Es un paso crucial hacia la liberación de la sexualidad de las mujeres. Ahora, pensemos en cómo cada mujer tiene el potencial de abrazar su sensualidad de manera apasionada y auténtica. Esto no solo les permite vivir vidas plenas y realizadas en todos los aspectos, sino que también contribuye a la creación de una sociedad más equitativa y comprensiva. Es un viaje que vale la pena emprender, no solo para las mujeres, sino para todos nosotros. Queremos escuchar tus pensamientos. ¿Has experimentado la presión de las expectativas sociales en tu propia vida? ¿Cómo crees que podemos crear un entorno más abierto y comprensivo para que las mujeres celebren su verdadera esencia? Déjanos saber en los comentarios y mantente sintonizado para más reflexiones profundas en futuros episodios. Recuerda, la verdadera esencia femenina merece ser celebrada y liberada. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de reflexión y motivación. Hasta la próxima, oyentes increíbles. Gracias.